Muy bien, muy bien, estamos de vuelta, estamos ready, estamos listos, estamos muy bien Estamos ready, estamos listos para el degenere, el degenere, el degenere Volvimos a Fortnite, la verdad, yo, mucha gente de mi audiencia ya ni juega a esto Entonces voy a hacer un video para esas personas que ya no juegan Fortnite Para decirles que no vuelvan a Fortnite Y voy a encontrar el motivo en este video, no tengo motivo claro Pero créanme, voy a encontrar uno y se los voy a dejar muy en claro Fortnite está chido, pero no vuelvan a jugarlo Yo perdí mucho dinero en muchas skins que, pues sí, ahorita Mira, este pico, te apuesto que lo puedo vender en 500 pesos a cualquier niño sin ningún problema Pero yo perdí mucho dinero y mucho tiempo en un juego que ya no vale la pena ¿Están de acuerdo amigos? Esta la delta estaba muy chida, muy, muy chida Mira, y la de Endgame Ah, aunque estás tan chida, no te la voy a negar No sé por qué cuando dije no te la voy a negar Se me vino la de Ah sí, ¿en qué estaba? A ver, espérate, veamos qué hay de nuevo en este pase de batalla ¿Dónde está el pase? Ah, acá Y, 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 y el pase? Ah Eh, eh, ya no, ya no es una Eh, eh, ¿cómo, cómo funciona esta madre? Ah Va por página Ah Ah, ok, 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 ok Está chida, está chida Está chida Y, rapo, cuando quieras verte, pero Caballo homosexual de las montañas Vemos qué dice en modo solitario Cállate Bárbaro Todavía soy bueno Todavía soy bueno, todavía soy bueno, todavía soy bueno Bueno Quiero pensar Vámonos a Oye, ¿Place and Park? ¿Dónde está Tittle Towers, güey? ¿Dónde está, este, el Pizos Picados? Oye, este, este no es, este Pleasant Park ¿Dónde está Pleasant Park? A la madre, no entiendo el mapa Eh, ese barco yo lo recuerdo Ya me dan miedo estos güeyes Bueno, me dan miedo caer y hacerle el PvP a uno A ver, esto se jugaba así Según yo Según yo Sí, ¿no? Nomás tenías que recolectar cosas Y matar Y verte pro Escuché disparos enfrente O sea, técnicamente se están disparando en todos lados, ¿no? Pero yo escuché disparos ahí enfrente Ah, una Una P30 Ok Ya no puedes andar tan libremente Ok Tengo miedo Ah, este bastardo Me bajó vida ¿Qué le pasa? No, ya estaba al 100, güey No tengo vida Yo tenía una amiga Que tenía un novio Le decíamos el bastardo No sé por qué exactamente le decíamos el bastardo Ah, ya Porque era Era muy mala onda Muy mala onda Por así decirlo Pero ya Ya fue el chaval Dame mi pump Ok Aquí voy a decir una completa burrada De que me quitaron Muy poca vida Y yo le di en cuerpo Pero realmente no fue así Me quitaron 92 Soy retrasado Ah, sí, men Mira, en primer Primer punto, güey Le di Le di en cuerpo Le di en cuerpo Con una escopeta En el Apex Le quito 50 ¿Le quité cuánto? 22 Chinga Música ¡Ven la pelo! A ver, y ahora, ¿en dónde está Placen Park? Ah, mira, Parque Placen. Ah, ya me lo pasé. ¿Qué es esa madre? A ver, vamos ahí. Ah, ya sé qué es, güey. Apareció en el trailer. Es de los monos estos que aparecen bichos, ¿no? O sea, como zombies. Esa madre. Eh, güey. Yo caí antes que tú, ¿qué pedo? Ah, no quiero entrar. Bueno, vamos a ver qué pasa. What the fuck, no, men. Gracias. Ok, ¿no? Necesito un arma. Necesito un arma, necesito un arma, necesito un arma. ¡Ese, men! ¡Soy veloz! El Apex me ha enseñado muy bien, chicos. ¿Son unas duales? Según yo recuerdo, mi primo me dijo que había armas, ahorita, que son nuevas, que no valen tanto la pena. Yo creo que estas son las armas que no valen tanto la pena. Así que me las voy a quitar. Bueno, para empezar, la jugabilidad ya no es la misma. Segundo, me mataron bien injustamente al principio del video, porque el tipo, pues, 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 le sabe, ¿no? O sea, ese güey, ese güey me dio, me dio en la pata, aunque yo le haya dado en la mera costilla, con una escopeta. En la mera costilla, güey. O sea, a ti te matan, te dan, te matan, güey, si te disparan con la escopeta, güey. Ese güey me dio en la pata y me morí. Bueno, no sé en dónde me dio, pero, ¿me explico? Sé muy bien que soy retrasado y que, pues, realmente no sucedió nada de lo que estoy diciendo. No me funen, soy retrasado. Ok, soy retrasado. Estás bien, pendejo. Bien, pendejo. No tiene, no tiene lógica ya. Bueno, es un videojuego, también no sé qué le ando pidiendo. Otra pet... ¡Uuuh, una P30! Vámonos. A ver, vemos. ¡Ándale! Si me matan estos putos, me voy a emputar, güey, ¿eh? ¡Ah, que la verga! ¡Ah, que la verga con estos güeyes! ¿No pueden salir o sí? ¿Sí? Ok, no, no pueden salir. Ok, muy bien, güey. Eh, güey, ¿qué m***as, güey? Este güey me hizo cagada, cag, 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 cagada. Vámonos, pues. Salí volando. ¿Sabes? No recordaba que tienes que cargarla para, para que, para que mate. Yo pensaba, ah, ya sí, la disparo y ya. No, 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 no recordaba. Lo que yo nunca entendí de Fortnite. Güey, para, ¿de qué me sirve tener una escalera? Una escalera ahí, güey. ¿De qué me sirve? Oye, pero esto como que está medio aburrido, ¿no? ¿Hay mucha gente? ¿Nunca han oído la frase, ten cuidado con lo que deseas? Bueno, ya verán por qué digo esto. A lo mejor he caído muy lejos. ¿Cuáles serán los puntos calientes? ¿Dónde habrá más gente, güey? ¿Dónde estoy para empezar? Oye, güey, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué está negra? Me imagino que el tipo que hizo todo esto, ya se fue. Dime, o sea, ¿quién sigue aquí, güey? A estas alturas de la partida. Tal vez yo. Y porque, pues, no, no recuerdo cómo se juega esta madre. A ver, esperemos y que los últimos de la partida no sean tan buenarros. Porque si son buenarros, güey, valió burger. Valió burger. Me quedo sin video. A estas alturas encontré otro punto negativo. Que no había mucha gente, pero pues ya me cayó el hocico, ya vi gente. ¿Por qué agarro madera? Porque sé a lo que voy. Está ahí ese, man. No mames, se están dando en su madre. Yo no quiero participar en esta mamada. What the fuck, güey. What the fuck, güey. Entra en pánico, güey. Entra en pánico, güey. ¿Qué pasa con esta gente, camarada? What the fuck, bro. Hey, güey, ya. No, yo estoy viejo para esto, güey, no. No, 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 hombre. Es tú para los chavos, bro. Me voy a lápiz, güey. No, yo estoy viejo para esto, 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 güey. No, yo estoy viejo para esto. No, yo estoy viejo para esto. ¡Suscríbete!